Música Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más para el canal y esta vez os traigo de vuelta el juego Dragon City Que como ya sabéis llevaba un tiempo, un tiempo muy grande sin subirlo Y bueno, hoy han metido una nueva actualización en el juego, he estado viendo, es la versión 5.0 Y me apetece pues probarlo un poquito para ver que es lo que han metido realmente Y ya de paso aprovecho para preguntaros si os apetece que siga subiendo Dragon City al canal No con una frecuencia de un vídeo diario como hago con Monster Legends Pero si que como una serie que podría subir un vídeo de vez en cuando Más ahora que han metido la actualización y que hay realmente bastante contenido para enseñar Ya también aviso, vale, para que no se cabre la gente de que suba Dragon City No significa que deje de subir Monster Legends, para nada Esto es un juego extra, igual que subo el juego este de Sonic Que ya de hecho quedan 2 o 3 capítulos por subir solamente porque ya me he aburrido del juego Igual que he subido Digimon Links, igual que sigo subiendo juegos nuevos cada semana o cada mes Así que bueno, antes de empezar con el vídeo voy a poner un trailer Que acabo de subirlo de... bueno, acabo de subirlo, lleva ya 3 horas subido Que todavía ni me he visto y quiero ver con vosotros de la nueva actualización A ver que nos trae Social Point Ahí lo vemos A ver, básicamente lo que han puesto nuevo es eso, la arena PvP, a ver La música de fondo ¿La música de fondo no es la de Yu-Gi-Oh? Madre mía, se me hace un huevo Mola Lo de desbloquear nuevas arenas Supongo que será para conseguir mejores recompensas y eso Y nada, lo de conseguir dragones exclusivos, ahora lo veremos de todas formas Pero... Ahí lo tenemos Supongo que serán las recompensas de temporadas y todo eso Bueno, pues ese era el trailer Básicamente nos comentan un poco el nuevo PvP Que aquí tenemos la noticia Juega en las arenas PvP, disfruta de las nuevas batallas Obtén dragones exclusivos Y sube a las posiciones más altas de los rankings Para convertirte en el maestro de dragones definitivos Ahí podéis darle a ver vídeo y se ve el trailer también Que os acabo de poner Y lo que me ha rayado, tío Coño, ¿qué pasa? Eh, eh, eh Se me ha activado... nada Se me había activado un vídeo en YouTube Y lo estaba empezando a escuchar por los cascos Porque yo también lo habría escuchado Porque tengo desactivado el sonido del escritorio Lo tengo que poner luego editando el vídeo El sonido del trailer Que por cierto, me ha llamado la atención La música de fondo se parecía un montón A la música de Yu-Gi-Oh! A la de uno de los openings Por lo menos al principio Al principio de la música Se parecía, me ha recordado muchísimo Así que bueno, vamos a empezar como lo típico ¿No? Recogiendo oro y todo esto Tenemos aquí unas fichas Que estos son del evento que hay ahora mismo activo No sé ni de qué es He estado entrando de todas formas al juego Ayer entré y hoy y esta mañana me he entrado Porque estaba realmente el PvP Estaba ya puesto el nuevo Pero en beta Ahora es cuando lo han sacado ya oficialmente La primera temporada, que yo sepa Así que bueno El evento que está activo ahora mismo Es el de Isla Justicia Dragón Quedan 5 días para que termine Así que parece que lo voy a poder aprovechar un poquito Yo ya cuando dejé de jugar Dragon City Este tipo de evento casi que no lo probé Creo que sí que jugué alguno que otro Que básicamente consigue fichas Además son muy fáciles de conseguir Simplemente recogiendo oro Por ejemplo, recoger comida también Creo que tiene límite De cuántas fichas se puede conseguir por tiempo Pero de eso no estoy muy seguro Y básicamente pues mueves casillas Aquí por ejemplo reclamando Y tienes que ir consiguiendo Creo que son piezas y cosas Por ejemplo, vamos a ver Desvelar Si le doy a desvelar por 39 fichas Dice desvelar aleatoriamente Te mostrará cualquier cuadrado Aún no descubierto en el mapa Ah vale, un cuadrado cualquiera Eso no me interesa demasiado La próxima pieza por 149 Vale, me desvela dónde está Que es, mira, está justo ahí al lado Así que podemos reclamar esta casilla Y nos movemos aquí Reclamamos esta otra Y conseguimos una pieza del dragón obsidiana Luego la siguiente pieza Bueno, esto que es lo que es Ver área Dice el botón ver área Te permitirá seleccionar una zona del mapa Y hacerla visible Selecciona un cuadrado en el área Que quieras hacer visible Vale, un cuadrado 3x3 Esto la verdad que no me interesa demasiado Porque son muchas fichas Y al fin y al cabo Para qué quiero yo ver cualquier cuadrado Vamos a ver dónde está la próxima pieza Que es ahí Y nos acercamos A ver si puedo reclamarla Oh, no me llega Y sería para la del dragón vigilante Va a dar 1.710 fichas ¿Pero dónde vas? Y hacen falta 7 piezas Amigos, me parece que el dragón vigilante No lo vamos a conseguir Lo que sí podemos reclamar Es un cofre de esto Cofre de plata Vamos a reclamar uno A ver qué es lo que nos trae dentro Que esto puede a lo mejor Traer una gema O cosas así 2.600 de comida A ver, lo suyo sería Yo es que no sé si es aleatorio o no Dónde están las piezas Pero lo suyo sería Evidentemente conseguir la pieza Del dragón obsidiana Que nos falta Que creo que se puede comprar Directamente por 1.000 fichas Pero si la encontramos nosotros Nos va a salir más barato Supongo Y al fin y al cabo Nos hace falta Para ir moviéndonos por el mapa Aunque esto me llama la atención Y para ir hacia atrás Necesito seguir pagando O sea que realmente No puedes moverte Por donde te dé la gana Que hayas pagado Vale, pues bueno El evento este de momento Lo vamos a dejar un poco de lado Porque hasta que no tenga más fichas No voy a poder hacer gran cosa Luego por aquí tenemos Torre de gemas Vale, esto hasta dentro de 2 horas No lo puedo activar Porque lo activé ayer Y lo que sí que vamos a hacer aquí Es recultivar toda la comida Nos gastamos 750.000 de oro Porque la comida Nos va a ir haciendo ahora falta Para subir los dragones de nivel Así que bueno En este episodio Estoy un poco perdido Ya os lo digo Porque no me acuerdo Que dragones tenía Esta cuenta ya la tengo De hace tiempo De cuando jugaba Dragon City Lo que sí recuerdo Bueno, no, no lo recuerdo No me acuerdo Que dragón utilizaba Sé que había uno Que me gustaba mucho Este, joder Este, este, este El dragón núcleo Este lo conseguí En una carrera heroica Es verdad Es el único que tengo heroico Y es el más fuerte de todos Así que ese Lo usaremos ahora en PvP Así que bueno Dicho esto Vamos a entrar ya al PvP ¿Dónde está? El PvP Aquí tenemos un evento Pero esto es de ver vídeos Que te dan creo que el dragón El que se parece El que es Haolon en Monster Legend Que creo que es casi igual aquí No que no sé cómo se llamará La cosa ¿Dónde está? Aquí en combate supongo ¿No? Aquí tenemos ligas Retos Pruebas Y arenas ¿Las ligas estas son las mismas Que había antes? Ah sí, sí Mira Yo creía que esto lo habían quitado Yo creía que esto había sido sustituido Por las arenas Pero no O sea Lo que son los islotes De toda la vida de Dragon City Siguen estando Aquí lo tenemos Las ligas Luego que más hay Tenemos formas de combatir Retos Ah vale Pero vale Este lo tengo que conectar a Facebook Conectaré a Facebook después ¿Vale? Por si queréis agregarme de amigo Lo que sé Es jugar contra mí Lo meteré Pruebas No tengo idea de lo que es Prueba temporal Ah vale Estos son los torneos Sí, estos sí que los jugué Lo que pasa es que hay muchos de ellos Que todavía no me he pasado Y las pruebas Pues son torneos temporales Básicamente Imagino Lo que nos interesa Las arenas De momento he estado bien arena principiante ¿Vale? Soy bastante malo Bueno, bastante malo Es que no he echado bien ninguna partida Así que Reglas Ay, no se puede usar heroico Cago en sus castas Y yo que quería usar a mi Dragon Núcleo Y presumir de él Lo primero No me deja utilizar el Dragon Heroico Vale Bueno, está bien porque están rotos Así que por lo menos no me deja Ah mira Dragon Luchador es el que tenga más nivel Vamos a utilizarlo Dragon Conejito Y por ejemplo Alguno Mira, Dragon Científico Que mola mucho Aquí Albert Einstein También lo vamos a utilizar Vale, son los tres dragones que voy a poner Y el enemigo este Facilito, ¿no? En el nivel 9 Me daría 18 torfeos Le voy a dar a saltar Por básicamente ver qué es lo que hay Si no 18 torfeos también También 18 torfeos De hecho esta es la primera Me ha vuelto a salir el mismo enemigo Y este es el mismo ¿Qué pasa? Solo hay dos enemigos O uno o el otro Bueno, pues este mismo Voy a elegir Me salen solamente dos enemigos Supongo que será porque no hay mucha gente En principiante Vale, ya veo arenas Aquí se puede ver por ejemplo Principiante donde estoy yo Si pasamos a 200 copas Que esto es básicamente Jugando un par de partidas Pasaríamos a Terra 1 Terra 2 Aquí están los regalitos O sea, se obtiene El dragón Bellón Y todo lo de abajo Vale Y esto es lo que es Lo de tierra 300 de tierra No sé qué es eso A ver si hay algún experto En Dragon City Entre mis suscriptores Por favor que se manifieste Por los comentarios Y me ayude un poco Sería de gran utilidad Dragon Katsumoto Dragon Lancelot Lo que me entra a mí La duda Se consigue O sea, si yo quedo en Liga Legendario Bueno, en este caso no es Legendario Es Eléctrico 3 Es lo más poderoso Consigo el Dragon Mantis Poderosa Que por cierto está muy chulo Pero consigo todos los dragones Que hay por debajo Porque eso La verdad que a lo mejor Me gusta más uno de los que hay abajo Aunque viéndolos todos La Mantis es el que más me gusta Si no El segundo que más me gusta Es el Katsumoto Que además es una liga Facilita yo creo que para llegar Así que bueno Vamos a dejar de hablar ya tanto Y juego un poco Mi bojo puta Vamos a ver Esta pelea va a ser rápida y fácil ¿Han cambiado algo en la batalla? Esto sigue siendo como toda la vida ¿Asteroide? Ah, me marca lo que no es efectivo A ver, como soy un poco masoca Lo voy a comprobar ¿Asteroide? ¿Es no efectivo? Es verdad Mira, sin daño Oh, pues mira Perfecto Ya no me tengo que aprender La tabla de tipos Algo que me ahorro Puño de guerra Que es efectivo Entonces utilizamos esto Vamos, más o menos me acuerdo Un poquito de los tipos Pero como no me acuerdo exactamente De todo Vamos, no me sé la tabla de tipos Podemos hacer Legends Que juego un montonazo todos los días Como para saberme ahora La de Dragon City Que llevo ya sin jugar un montón Me viene bien Me viene bien que me vayan avisando Mira, asteroides efectivos Pues asteroides que utilizamos Yo me fío de ti, Frechita Bien Ah, y estas batallas Es que le saco 10 niveles al enemigo O sea, esto va a ser facilito Pero con lo que veo La mecánica del combate Sigue siendo la misma Un turno cada uno No sé si cambiará algo En plan de que a lo mejor Si lo mato Cambia el turno Va por velocidad Ni idea También como aquí Le saco niveles También supongo que atacaré yo Con prioridad Vale, pues aquí lo tenemos Nuestra primera victoria De la arena Nos dan 18 copas ahora Ah, vale Y además una recompensa instantánea Que es oro y comida Dragones derrotado 3 Reclamar Vale, pues tenemos ¿Cuántas copas? 168 Vale, vamos al siguiente combate El siguiente va a ser también fácil Contra Omar Aguilar No le voy a dar a saltar ni nada Porque tampoco No hay problema Mientras podamos derrotarlo Vamos a ir dándole caña Podemos hacer 6 combates Parece que 6 Es la energía máxima que se tiene Y ya luego pues Toca esperar para los siguientes combates Así que bueno En este capítulo Van a ser combates Facilitos Aquí un poquito Para ir subiendo copas Y ahí avanzando arenas Hasta que no lleguemos A una arena Donde el nivel del enemigo Sea más o menos como el nuestro Los combates van a ser Como estos Un golpe Y ganamos Y era el dragón chicle El dragón chicle Y el dragón caca Me acuerdo yo Le tenía cariño De hecho El dragón caca Siempre es un dragón Que la gente se preguntaba mucho Cómo conseguir Yo no No sé qué pasó Es que creo que cambiaron algo Y me acuerdo que la gente Me llegaba Dejé de jugar a Dragon City Y me seguían llegando comentarios De gente preguntándome Cómo se consigue el dragón caca Y yo Yo qué sé tío No tengo Ni idea Yo lo conseguí Cruzándolo Y me parece que quitaron El cruce O yo qué sé Que hicieron Que dije Madre mía El dragón caca Se ha vuelto aquí El dragón más querido por todos Vale Segunda victoria Perfecto Reclamamos La siguiente batalla Contra Iván Nieto Ya ganamos esta batalla No No me mete Voy a darle a saltarme Sale a lo mejor algo Con más copas Hostia mira El Goku Ultra Instinct Venga me gusta Es Bruno Este tío tiene buenos gustos Tiene ahí puesto de perfil Al Goku Ultra Instinto Goku con el Ultra Instinto Tío está mejorando la serie Menos más Porque estaba Dragon Ball Ya un poquito Bueno Con el torneo realmente No estaba mal Vamos Y os digo una cosa Me he enamorado de Kefla Tío Increíble ese personaje Debería de ser El No villano Porque no son malos Ni tampoco Jiren Jiren no es un villano Aunque parezca un villano Porque como va en contra de Goku Pues ya es un villano Pero no No es un villano Pero me encantaría que Kefla Fuera el enemigo principal Tío ya lo han derrotado Qué lástima Toma spoiler A los que todavía No han llegado ahí en Dragon Ball Pero me mola mucho más Tío es que Jiren es un Marciano calvo No tiene No tiene personaje Es un personaje Es como Saitama Saitama es marciano No tiene Pero Saitama por lo menos Hacia Galacia Pero es que este tío No tiene Como lo digo Personalidad Es un personaje súper plano Kefla por lo menos Me gusta mucho más La personalidad que tiene Uy Quería darle a Quería darle a combatir Contra esa persona Y lo he dado sin querer asaltar Bueno Vamos a pelear contra este otro No pasa nada Así que bueno Y aquí los niveles del enemigo Mira ya se va acercando a mi nivel Nivel 15 Nivel 13 Nivel 15 Y ya hemos entrado también En la siguiente arena Si no me equivoco O entramos ahora Que me he despistado Me he puesto a hablar de Dragon Ball Y ya no me he fijado Ya no me he fijado en las copas Pero mira Ya por lo menos No nos cargamos a los enemigos De un golpe No si al final Al final ya veréis Como voy a echar de menos Esos combates En los que ganaba de un golpe De todas formas Tengo 100.000 de comida Ahí guardado Que ahora usaremos Para alimentar algún dragón Lo suyo yo creo que sería El dragón científico Que me mola Yo creo que lo voy a subir de nivel Y tenemos no solo Madre mía El golpe de aso que me ha metido Tenemos no solo Que subir de nivel Los dragones Sino además me acuerdo Que en el centro de entrenamiento Tenemos que mejorar Los ataques Poquito a poco Para que vayan quitando más Creo que el Giovanni Que en este caso Es el dragón luchador Lo tenía ya al máximo Por cierto Giovanni tiene ese nombre Porque fue un suscriptor Que me dijo Ponle a... Uy Me he equivocado el ataque Menos mal que me lo señalan ¿Sabes? O sea mismo Ojo puta Flecha para arriba Efectivo Flecha para abajo Poco efectivo No es muy difícil La he liado La he liado Mira que si hubiera hecho El otro ataque No se muera aquí Nuestro amigo Giovanni Pero bueno Era para comprobar A ver como se muere un dragón Vale Vamos a utilizar hipnosis En fin Lo que estaba diciendo Que los nombres Que tienen los dragones Son de suscriptores y tal Así que si queréis que le ponga Un nombre A algún dragón en concreto Me lo podéis poner Por los comentarios Y seguramente lo que haga Que al empezar cada capítulo Escoja a lo mejor Dos o tres comentarios Y vaya poniendo los nombres Por favor ponerme Dragones que no hayan elegido Otras personas Para no sobreescribir nombres Intentaré de todas formas Estar yo también atento a esas cosas Así que bueno Hemos conseguido ya ascender A la siguiente arena Terra 1 Y ya solamente Con estar aquí Nos llevaríamos el dragón Bellón Que a ver No es una categoría súper rara Es un común Pero la verdad que no lo tengo Y estaría guay conseguirlo igualmente Y nos llevamos Por todas las recompensas Que vemos ahí abajo Ah pero que nos lo llevamos Del tirón Ah amigo Hostia No me esperaba esto Yo creía que era Ah vale Pues ya está Ya queda resuelta Mi duda Ahora sí Mira ya aquí También me sale el ranking De las personas Vale porque el ranking Este es según mi arena También podemos ver aquí Amigos Que de momento Soy un solitario Que no tiene amigos Ya conectaré facebook Vale vale Entonces claro Si es al entrar en la arena Claro el que llega Eléctrico 3 Consigue todos los dragones Que hay aquí Claro a ver si me queda Alguno me estaría matando Al principio Diría a mi bojo puta Pero si te lo dan del tirón Claro pero como no había entrado En ninguna arena Ahora lo entiendo todo Y por lo que veo Vale una vez que me matan Un dragón Vale mira pues Ves por esto Antes no es que haya cometido Un error Es que yo quería comprobar Que pasa cuando me lo matan Vale Entonces ya lo comprobamos Hace falta esperar Para que se cure Vale pues eso está muy bien Eso realmente está muy bien Porque te hace Variar La verdad que eso es algo Que me gusta Es novedoso Así por lo menos No puedes utilizar siempre Los mismos dragones Además Ah y aquí hay reglas Si usas tierra Estás potenciado Amigo Claro Con temática de tierra Y todo Hostia me va gustando Ya voy entendiendo Vale pues parece ser Que en cada arena Hay una especie de potenciado Que bueno Creo que queda bastante claro En eléctrico Se potencia el eléctrico Natura en natura Mar mar Lógico Vale pues mira Eso no lo sabía Entonces aquí Igual tendríamos que cambiar Un poquito de equipo Por ejemplo El dragón cisne negro Lo vamos a cambiar Mira aquí me vendría de lujo Desde luego el dragón luchador Podemos poner el científico El elementos Y el conejito Tal cual está Ahora mismo el equipo Está perfecto Porque tengo tres dragones Que son de tierra Lo que sí que voy a hacer Por ejemplo Al científico Lo vamos a subir de nivel Antes de hacer el siguiente combate Por aquí vamos a recoger todo esto Bueno aquí lo que pasa Que tengo comida Que se termina muy rápido Y se va a terminar del tirón Pero bueno Eso luego lo miraré bien Lo que yo quiero hacer Por cierto y este dragón ¿La han cambiado? ¿Este es el dragón de fuego De toda la vida? La han cambiado Ahora está más guapo tío Sí, sí, sí Yo creo que la han cambiado A mí se puede cambiar también Los dragones aquí de hábitat Madre mía Cómo me he escorado Desde mis tiempos antiguos Aquí jugando de Hace años al Dragon City Vale y ahora la pregunta del millón ¿Dónde está el dragón científico? Porque de aquí a que yo encuentre algo Con lo ciego que estoy Vamos a ver Vamos ¿Dragón científico realmente? O el conejito mismo Que es el primero que he visto Que también está en el equipo Vamos a ver Tengo 118 Tampoco me llega para subir muchos niveles Pero bueno Voy a gastar comida Porque así me dan fichas Por ejemplo del evento Que me viene bien Por si acaso tiene cooldown Y ya está Nivel 19 Porque ya no alimento más Porque no voy a poder subir Un nivel completo Así que es tontería Vale ¿Y esto qué es? Ah, esto es el icono De la prueba temporal Vale, pues venga Vamos a seguir dándole caña al PvP Vamos a gastar ya toda la energía Mierda Vamos a gastar toda la energía Que nos falta Por gastar Y así ya aprovechamos esto al máximo Eso que pone ahí 20 minutos No sé si será para las siguientes terminas Para generarlo todo completo Supongo que será todo O sea, una Una energía Y luego ahí arriba lo pone Potenciador de elemento tierra Más 30% de vida Vale, perfecto Pues venga Vamos a luchar contra Nashia Batsa Creo que ponía Que tiene a nivel 15 Los dragones Vale Aquí ya se puede complicar la cosa En este caso Contra Erie Uf Esto es un dragón puro de hielo No tengo tampoco ningún ataque Si le doy a cambiar de dragón Pierdo el turno Tiene poca vida Diene el dragón científico Voy a cambiar a dragón conejito A ver qué pasa Ah, mira Te ha cogido el tiro Pues bien Venga Rotting spell Pensé que se iba a acabar mi turno ¿Sabes? Por cambiar de dragón Entonces es perfecto Supongo A ver qué es lo que hace el enemigo Cabezazo 2.900 de vida Poquito No pasa nada Estoy viendo las estrellas Esas de plata que tenía arriba Eso era ganando combate ¿Verdad? Creo que sí Que eso era Según los combates que tenías ganado Con ese dragón en concreto Ibas subiendo las estrellas Y ibas consiguiendo Pues mejores estadísticas Que en este juego Pues son ataque y vida Que yo sepa No hay más misterios En los combates Dos estadísticas A no ser que haya alguna más oculta Que no sepa Son esas dos Patada de judo Lo que quiero mirar ahora Antes de terminar el capítulo También es el centro de entrenamiento A ver si no se me olvida Para dejar algún dragón entrenando Que eso tardaba Me acuerdo yo Bastante tiempo Y lo suyo es Que le dejemos algún dragón Ahí entrenando Para aprovechar el tiempo Más que nada Vale Y lo suyo yo creo que sería Cambiar antes de que me lo mate ¿No? Vamos a cambiar Porque si me lo mata No puedo utilizarlo En la siguiente pelea Así que vamos a cambiar Por ejemplo A dragón elementos Y así no me matan Y así no me matan Al dragón cisne Es posible Porque no lo sé Que a lo mejor ahora Cuando empecemos La siguiente pelea No tenga toda la vida Sino que empecemos Con esa vida solamente Pero bueno Si es así Mejor comprobarlo ahora Que cuando estemos En una arena superior Que me dé más coraje perder Venga Voy flechas Igneas de nuevo Y con un golpecito más Nos terminamos de cargar Ya aquí al dragón puro De tinieblas Creo que era ese Bajo menos me acuerdo Me acuerdo que había dragones Híbridos Los de tres elementos Cuatro elementos Creo que también había Dragones puros Los dragones legendarios Madre mía De memoria de elefante Así que bueno Con esto tenemos Ya esta batalla Victoria Ganaremos aquí Un par de copas Ya nos subimos A la siguiente liga Creo yo Por mucho que ganemos Todos los combates Habrá que esperar A conseguir toda la energía Pero bueno Por lo menos Los combates primero Los estamos ganando Sin problemas Así que vamos a hacer El siguiente combate Contra Emma Lewis A luchar Y así ya terminamos De comprobar Lo que os he dicho Y sí Se curan Así que respuesta Es mi pregunta De si empiezas El combate Con la misma vida Que la anterior No Te curas a tope Vale Pues entonces va a ser Muy importante Por si queremos hacer Combates con los mismos dragones Cambiarlo Antes de que me lo maten Por ejemplo El dragón científico este En cuanto que me cargue Al dragón petróleo Lo voy a cambiar Voy a cambiar Y voy a sacar al conejito Que tiene bastante vida Y sé que no me lo van a matar Así que ven El dragón petróleo Derrotado Y sacan No sé que dragón es este Wallace Se llama Wallace Y No Me han matado Madre mía Einstein amigo Me lo han matado Y yo quería cambiarlo Es que ha salido Y ha atacado del tirón Vale pues nada De igual Tampoco iba a hacer Más combates ahora Creo que este es el último Así que bueno Dentro de lo que cabe Da un poco igual Pero no quería que muriese Quería hacer mi super estrategia De cambiar el dragón Vale Pues venga Hypnosis Y el siguiente Y el siguiente Uh que kawaii El siguiente dragón Que va a salir Bueno por lo menos En el icono que se ve ahí A lo mejor ahora Una cabra Sobre musculosa Y se ve ahí Solo la cara kawaii No 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 Tenía pinta Tenía pinta de kawaii Este es My Little Pony Miguel se llama Se llama como yo Me cago Se llama como yo My Little Pony Tío Esto que es una indirecta O que pasa Vale Vamos a hacer un ataque más Y terminamos No me mates Por favor A lo justo Tío 1200 de vida Vale Pues con esto Terminamos ya El último combate Creo yo Creo que no me falta Ya ninguna energía Por gastar Ahora lo vemos Tengo que hacer Tengo que hacer Una plantilla Para Dragon City Que tengo puesta La de Monster Legend Vale Pues sí Ya tenemos toda la energía Gastada Podríamos rellenarlo Por 24 Que más la energía Pero de momento Vamos Vamos bastante bien Tenemos 238 copas Hemos subido a la arena Terra 1 Así que suficiente Madre mía Pedro Felipe Que fuerte estás Amigo mío Bueno Pues cosas que tenemos pendientes Conectar el Facebook Que eso lo haré Imagino para el siguiente episodio Luego Que más Que más Que más Lo que he dicho El centro de entrenamiento Lo tengo construido Debería Debería tenerlo Sí Aquí está ¿Veis? Hostia que guapo Este dragón que tengo aquí ¿No? Man y manitas No sé cuál es Pero Pero me gusta Me gusta No me acuerdo ni de los que tengo ¿Sabes? Aquí Ah mira He dicho man y manitas Por decir algo Y se llama dragón manitas De verdad que no lo he leído Dragón arco iris ¿Este no era legendario? Este era No Este era yo creo que uno de los de luz Que sacaron últimos Bueno últimos De mis últimos También está por aquí Este hemos dado un montón El dragón tercer cumpleaños Ese creo que lo dieron cuando Llevaba Dragon City 3 años Y bueno Lo que iba a hacer yo Entrenar Vamos a ver El dragón núcleo este Es el que más utilizo La cosa es que este no lo puedo utilizar En la arena Es una lástima Pero bueno A lo mejor en alguna temporada futura Si que a lo mejor dejan Yo que sé Usar de heroicos y tal Ah pero ya tengo Ya tengo todos los ataques Vale vale Ya tengo todos los ataques El dragón luchador Tiene todos Fuego misterioso Fuego misterioso es el que no tengo Que de hecho Tendría aumentado el daño Porque estos tres ya los tengo Y podría quitar Rompebaldosas A ver Rompebaldosas es un ataque físico Que podría quizás Venirme mal Si me hiciese pasar un ataque físico Pero teniendo Bueno es que no sé ¿Qué diferencia hay entre Fuego misterioso plus Y lanzallamas? Tiene un 2% más de daño Pero el icono es distinto El icono de fuego misterioso No es el mismo Y no sé si habrá una diferencia A ver Yo normalmente dejaría A lo mejor un ataque físico Por si acaso Los ataques que tengo de elementos Son poco efectivos Todo Pero digo yo que es muy raro Que justo sea poco efectivo Tierra Fuego y guerra O sea Tienen que ser que los tres Sean poco efectivos Para que me salga mal Así que bueno Yo voy a quitar El ataque físico Por el fuego misterioso Y si me he equivocado Pues lo siento De todas formas Creo que se puede aprender De vuelta los ataques Digo yo Si no pues La habré cagado Increíblemente Así que bueno gente De momento vamos a ir dejando Este capítulo por aquí Ya hemos visto un poco Lo que es el nuevo PvP Y pues nada Seguramente suba algún vídeo Que otro más De Dragon City Siguiendo Jugando el nuevo PvP Y tal Y veremos que más cosas Podemos hacer Para seguir avanzando En el juego Que vamos Soy solamente nivel 30 Así que de momento Faltan un montón de cosas Por desbloquear Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!